Muy difícil, con jugadores de nivel internacional, con jugadores que son desequilibrantes, de los más desequilibrantes en el miniatoria también, así que esto es... Tal vez es raro encontrarte con 4 o 5 jugadores que tienen ellos en su torneo local y que hoy los aprovecharon muy bien. Creo que allá fue otro partido en Argentina. Acá por momentos explotaron, lo que te digo, los espacios que dejamos en esos minutos de confusión, pero hasta el gol de ellos había sido un partido cerrado. Con nosotros sin llegar demasiado, pero un partido cerrado. Imagino la alegría, ganar de Argentina, ¿siempre es especial para ustedes? Siempre, no. Para los dos lados. Si Argentina gana de Brasil, es siempre un placer. Si Brasil gana de Argentina, es siempre un placer. Entonces, no... Es siempre una alegría muy grande, principalmente por un elenco, un grupo nuevo de jugadores que empiezan a hacer historia con la camisa de selección de Brasil. ¿Y vos cómo te sentiste? Muy contento, ¿no? Después de un cierto tiempo fuera, volver a ganar, conquistar los títulos, para mí es de mucha importancia.